¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Será magnífico, sin dudas. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Lateral. Isaac Brizuela. Era buena esa, pero se fue larga. El técnico de los visitantes parece ya contento con lo que hace su equipo regularmente. La idea de presionar suele dar resultados y ahora quiere volver a implementarlo. Hermosa asistencia y peligro. Escapaba a toda velocidad, subido en un tren, se va directo a gol. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en la grada. Bien milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era. Va a tirar la pelota para afuera. Tienes que intentar cruzarla. Acá con este lo ganan. En amarito es lo que le tiraron, un peluche. El gallito Vázquez. Ha topado bien esa pelota. Matías Catalán. Se les ha ido la posesión. Ahí va avanzando con la pelota. Gol. Ahí está. Llegó el primero. Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Sánchez. Ventura Alvarado. Se viene el saque de manos. Se viene el saque de manos. Sánchez. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Vineda. Atento que desde ahí le puede pegar. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Isaac Brizuela. Regalado el balón. Otra pérdida de balón. Esa pelota es buena. Cuidado. Esa pelota que va por la banda. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Hoy en Guadalajara, señores, no ha encontrado la pelota. Bueno, parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido. Pero hay que saber cómo manejar la pelota. Ojo con esto. Va contra el arquero. Gran corto defensivo. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. La hace bien. Ahí queda la bocha. Se ve escapar por la línea de Cal. Ahí va la pelota y pinta bien. Hace bien cortando la jugada. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante. para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Sánchez. Matías Catalán. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Ahí pasa la pelota. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Metió Mando lo arco y se va arriba del travesaño. El árbitro nos dice que la va a jugar desde la esquina de la cancha. Le pegue pantoso. Pero a la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. ¡Vaya! Matías Catalán. Matías Catalán. Irán Mier. Apenas un minuto de tiempo añadido. ¡La tiene y está! ¡Una muy buen atapado del arquero! El central del partido dice que esto es tiro de esquina. ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. ¡Importantísimo! El referí que dice que se termine el partido. ¡Ahí se viene ya comenzado el segundo tiempo! Esperemos Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Ahí va avanzando. Es una verdadera oportunidad de entre el arquero. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Necesita cruzar la pelota! ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fíjate, Fernando, ve este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Llega cortando bien y recupera. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. ¡Otra buena pelota! Este chico está iluminado. ¿De que puede mandar el centro? Puede, pero... Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Buena bucha. Brizuela. Viene el portero, pero sigue. ¡Se viene! ¡Brizuela! ¡Brizuela del lock! ¡Hard trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra. Una lástima, Fernando, porque la verdad es que el arquero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Y no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que la defensa estaba dormida. El rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival. A veces se da, a veces no. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Controla la pelota y sigue. Y acaban de perder la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Se viene la contra. Terminaron una contra fantástica con un gran gol. La verdad es que lo ejecutaron como nunca. Bueno, señores, vamos a repasar para este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Esa pelota es buena, cuidado. Qué grande que estuvo el meta en esa, Mario, brillante. La verdad es que muy pocos arqueros mano a mano hacen lo que hizo este. El jugador, el que llevaba la pelota, esta noche lo sueño, estoy seguro. Transporta el balón. Ambicioso traslado, ojo, que puede terminar bien. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Hermosa asistencia y peligro. Viene ahí el partido. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Sánchez. Se asoman y la ve clara. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Bueno, se cruza para taparlo. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está bien sacada la tarjeta. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Atento a que se viene la contra. No, llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. Una atajada tranquila para el arquero. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Son de esos partidos que si fuera del FIFA ya lo habrían apagado hace tiempo. Se terminó. Uh, ¿saben cuándo? Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Esa pelota ha salido al lateral. Matías Catalán. Sánchez. Otra buena entrada. Está jugando un partidazo ahí. Y se convierte este mano a mano. Y lo va a clavar. Es increíble que profesionales fallen esto. No lo puedo creer. Entra solo contra el arco. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Y está... ¡Gol! Estuvo a punto de meterse hasta con los defensores colgados en su espalda. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final... Se acabó el partido. El equipo local se lleva la victoria. ¡Gol! 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 ¡Gol!